El loco está batido, ese tipo está batido, manito, no tiene cotorra. Esto fue improvisado. Yo tengo que estararía esto, porque esto fue improvisado. Esto fue improvisado. Claro, porque yo como que yo monto, porque él estaba conmigo en el estudio. Viene freestyle, viene freestyle. Se lo monto. Se yo mel. Vamos a cogotearlo. Vamos a cogotearlo. Tantas mierdas que hablaban del loco. Que ahora el loco está vuelto un hielo. Tú estás loco. Tienen que hablar conmigo, tú no rapeas. Ahora me siento bacano. Tengo más diamantes que un americano. Sigan viendo como sus mujeres me maman los granos. La están sintiendo tan claro que los hostiamos y los gastamos. Tenemos contacto con los mexicanos. Los colombianos están llamando a cada rato. Que quieren que le pasemos los contactos y los aparatos. No le hago coros ni al tecato ni al chivato. Porque hay pilas de traiciones, eso lo veo a cada rato. Mejor me mato, antes de traición un pana. No hago coro con rana, estoy en la grama y en mi lana. Quiero hacer un trío con un par de americanas. Pa' trancarle la nochecita y soltarle la mañana. Ay, Alessandra, si te meto está macana. Ni a moza en la para. Tú le vas a hacer coro si él te llama. Sigan viendo como lo estoy haciendo. No le estoy lambiendo y en su culo me le estoy viniendo. Moza en la para. Tú estás claro que en esto tú no das para. Alessandra te botó porque el huevo no se te para. Está flaco y de nutrido como una cuchara. Y el más claro en que tú tienes es más atrasado que el de chimbala. Yo te lo meto en la cabina y en la sala. Y si te embala en el juidero te voy a soltar y le bala. Ay. Diablo. Yo te lo meto en la cabina y en la sala. Y si te embala en el juidero te voy a soltar y le bala. Ay. No cojas alas que tú no te vas a pegar. Yo te puse a sonar porque hablo batida que es mi papá. Sí. Él me llamó, me dijo, Melo, ¿dónde está? Dele pa' acá que ese muchacho usted lo tiene que ayudar. Ay. Él se quilló porque yo dije la verdad que el tema del iguá no estaba de nada. Y es una realidad. Ay. Bueno. Dije que me sacaste del tema, que dije el lobo. Tú sabes que rapeando con hijos yo voy de robo. Con un 12 y un 13 haciendo lo que me apetece. Yo nada más pienso en cuál de estoy que me va a hacer o a veces. Mande busco un chareco y un peine pa' la HS. Pa' cuando te pases date en la barriga como te reces. Te sentí quieto y deme mi respeto. Que usted sabe que se lo meto a toa y soy discreto. Ah. Mejor me a... Ya. Lo... Ay. 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 Los prietos tienen los peines, llenecito de bala y las mujeres las pospó la afeita pa' que le hagan paja, ve. Baja el Yamaha, ve. Que vamos a su building, vamos a frenar donde el Pili, pa' su vidita triquili, ve. Tírale a Gili, dile que mangué lo feeling, que nos vamos pa'l penhau, hoy es sábado, ¿dónde está Chilin? Tilín, tilón, diablo mami, qué culón. A mí me gusta date en cuatro y mamá, date ese popolón. La loca está buena y yo lo que me curo que él está llorando. Cada vez que ella sube una foto con eso, Chori, él llora. Y yo lo que me hago otra, el nombre de ella, pa' que esté clara. ¿Con qué le doy los muchachones? ¿Con qué le doy? Los guamatas con esto. Dale un verso, dale un verso, cualquier verso. Yo lo que me curo contigo y el marido tuyo que se va en sentimiento y en celo. Pero ah, ah. Yo soy un perro, mami. Yo soy tu papi chulo. Yo gato en tu figura pa' que tú me des tu culo. Si Mozart se pasa conmigo, yo te lo tranquilo. Tengo cinco balas con su nombre en un pastel mulo. Que me regaló el piloto pa' que nunca ande roto. Me dijo que no confíe en los pana ni en un toto. Porque to' tan boto tiene en su dema, yo la noto. Lo que pasa es que yo soy más bacano y me le hago el loco. A ver si divarean, pepera lo de la sortea. Ahí yo me voy a dar cuenta si en verdad ustedes palean. Hablan, pero no rapean. Hacen bulto pa' que vean. Y a la hora de la verdad se cagan como una guinea. Yo me curo y la subo, matando con contugo. Botando pila de nota con los panchos caretudos. Antes me decían el loco y ahora dicen que soy duro. Porque bien que me colé y tengo lo entero. Y en menudo, qué rudo yo soy. Cuando me desconecto, me pongo como inquieto. Y me da pa' fuerte el respeto. Yo la pongo sin los soberanos. Aquí hay con torra de verdad y el sábado fue más bacano. Mi hermano, usted de los tiempos de DJ plano. Viene trayectoria y las cadenas pesan 20 gramos. Gusano, tú tienes más psicote que un haitiano. Si la cadena no es mía, ven. Dale pa' acá, vamos a hacer todo, vamos a chocarnos. Vamos a hacer lo que tú quieras, ven. Vamos a prender un habano. A los foques me llamó también DJ Scott. Porque yo tan claro que improvisando quise yo. Yo soy la para, ya yo no tengo globo. Yo lo que estoy en el mic porque Dios me bendijo. Me bendició, eso mismo me bendijo. Tú sabes pa' que mantenga a mi vieja y mis hijos. Ellos tan claro que fue Dios que lo predijo. Mozart, repito, usted es mi hijo. Para. Para Mozart, Mozart la para. Flaco y de nutrido como una cuchara. Lo que me culo me cura que habla de Chimbala. Y el McLaren es más atrasado que el de Chimbala. Hay que hablar al McLaren. Ahí tiene que cambiar ese McLaren, Mozart. Ya, sí. ¿Qué cambiando? Gua. Gua habla con Carlos Batista pa' que te ponga una jipeta. Pa' que te ponga par de pesos, par de papeletas. O si tú quieres, yo te empresto esta cadena. Porque la tuya no está ni de pepa. Como el disco de Farruko. Todo el mundo sabe que me busco. Ay, sí. Soy un maluco. Y yo sé que en un día, Alessandra me va a dar un lujo. Dios. Hermano, soy yo en cura. Pero si lo cojo personal, te suelto tu cocotazo de verdad. Estoy relajando, eh. Viene tiradera. Ay, ay, ay. No, pues yo no tengo tanto escrito. Yo no tengo tanto disco escrito pa' él. Yo creo que me estoy curando. ¿Qué es lo que? ¿Le tengo que regalar una cadena? Le está mostrando. Mozart tiene mil años. Yo veo que no está fronteando con nada. Yo no sé qué es lo que está pasando con el loco. Pila, pila, pila. Yo lo que sé es que yo me atrevo a plantarme en una tarima con él improvisando. Ya tú sabes. Llámelo por el telefón. ¿Tienes el número de él? Hay reto. ¿Tú tienes el número de él? Vamos a una batalla de gallos, él y yo. Ay, ay, ay. Pues yo lo que estoy aquí en cura, porque estoy amanecillo, pa' que esté claro. Hay reto, hay reto, hay reto. Yo lo que quiero es que yo quiero que él me tire, eh. Dice que, uh, pa' que tú veas. Pa' que tú veas. Tengo que llenarme de odio, pa' que los tigres uno está tranquilo que le dan pa' uno, sin uno hacer de nada. ¿Tú no hiciste nada? ¿Es verdad? No. ¿Qué pasó con el tema? Ayer vino Mozart. Antes de ayer o ayer fue. ¿Era aquí que él estaba sentado? Era aquí que él estaba sentado. No, era aquí que él estaba sentado. ¿Es verdad que no? No sé si fue esa misma silla, pero fue una silla así ahí. Eso fue que me dio un bajo y todo como... Ey, 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 ey. Mozart dijo que te sacó de un tema que tenía con... ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Porque fui yo que lo monté a él en la parita Remix. Ok. En otro disco raro ahí, Tibi Gun y yo. ¿Lo montaste en la parita Remix y lo sacaste? Yo no lo saqué, él se sacó solo. Ok, explícame qué fue lo que pasó exactamente con el tema. No, porque... Pues no, claro, pues no, claro, porque él lo dijo improvisando y como que dijo como que Meloso, que tató, pero que lo saqué del tema porque... Lo dice nada, lo que pasó fue que yo... Que te cachi, que yo no sé qué. ¿Por cuál te cachi? Porque cuando él soltó el tema ese con el guá, tú sabes, yo dije que eso no estaba de nada. Y en vez de eso no estaba de nada, pues ni se pegó. Y él se sintió mal. No se pegó el tema. Tú sabes. No se la para, Roche. Él se sintió mal. Ok. ¿Me entiendes? Y me bloqueó de Instagram. También. Me mandó una nota de voz, que no iba a salir, qué sé yo qué. Qué sé yo qué, que compró a Chari. El loco se llenó conmigo y me ha dado pilas de cocotazos en par de lados. Tú sabes, en el tema con Chimbala, la cojones con un par de gente me quemó, lo cogí batón. También. Sí. ¿Qué fue lo que dijo? Tú sabes que qué sé yo qué, Chari voló a Chimbala y me los han enamorado. Eso no es nada, pero tú sabes. Y él estaba como cogiendo la vaina, porque él parece que se quilló, porque yo me puse la parita y se pegó. Ok. Y como él es la para, tú sabes, no sé si es eso que lo tiene él en para. La parita. La para. Mosa, la para, la parita. Te empara con la parita. La para te empara con la parita a lo mismo, porque te clara. Entonces, se debocó el loco y se llenó de odio. O sea que usted ha sacado él en un tema y tú lo sacaste en otro tema. O sea que hay un problema. No, no hemos sacado ninguno, porque esos dos discos se graban ahí mismo. Fue un campamento. ¿Ustedes estaban ahí, los dos juntos? Sí. ¿Y no sentías tú esa... No, estábamos bacanísimos. ¿De verdad? Claro, estábamos bacanísimos y de todo. Oye, compartimos y de todo. Nosotros hicimos de todo, pila de bacanería. ¿Bebieron juntos? De todo, manito. Amanecimos casi juntos y todo. Porque es que estamos casi en la misma vaina, porque es que los gatitos es míos. Y yo he trabajado con él. ¿Y qué pasó con ese pinito entonces? Yo no sé, lo que pasa es que el loco, tú sabes, como que se lleno con el menor. Te veo con más prendas, veo mucho movimiento en Instagram. Tú sabes que uno se da cuenta exactamente cuando el artista adquiere... Está bacano, ¿no? Porque el loco, ya el loco lo mangan. Tú sabes que el loco le tienen una vaina, una fea. Una quina de la pala y no es la que juega la mujer del loco. ¿Qué acuerdo tiene con la nueva compañía? ¿Cómo se llama la nueva compañía? Con todo el dinero récord. Con todo el dinero récord. ¿Qué acuerdo tú tienes, por ejemplo, de distribución? ¿Son dueños? Es que eso lo controlo yo. Esos somos el cable y yo y la manada mía. Los chucos y mías, tú sabes. Yo no ando en gente. Digo, ¿qué oye? Yo no trabajo para nadie. Nosotros trabajamos nosotros. Con todo el dinero récord somos nosotros. Te dieron unos cuartolantes, te mudaron por aquí, me dijiste que vio por aquí. No, eso lo compré yo con lo que me dien. Eso no fue... Que mudaste ahí, que eso es mentira. Eso lo compré yo con lo que me dien, que en par de diagües es una movie fea. No di que movie para que tiendan los altitas ni a nadie, porque me han atacado eso. Y eso no es para mí, eso es para reina. ¿Cómo se siente vivir acá, no cerca de por aquí? ¿Tú sabes que hay alguna altita que tienen su vehículo, pero no tienen donde parquearlo? ¿Cómo se siente en una torre? No, porque yo me siento bacanísimo. Oye, compadre, ¿tú sabes lo que tú levantaste en armonía todos los días? Eso es heavy, compadre. Yo me siento bien aquí. Imagínate cuando me entregues lo de la doña. Lo de las mujeres, que fulana, de tal, que... No me hablo de mujeres, no tiene mujeres. Hiciste coro con tal vaina, con esta, con esta, con la... Loca por frenar, sí, tío, pero tú sabes, la ubicación se le alarga. Escuché por ahí que tú estás loco, ya dije, por llegarle a la MVP. ¿Quién es esa? Ok. No sabemos quién es esa. ¿La mujer de nosotros? ¿Del tipo qué? De nosotros no, mía no. Mía no. No, yo no sé, loco. El playboy, papi chulo, meloso. Sí, pero tú sabes que los tigres se llenan. ¿Es posible? Es como que sí es posible. Pero tú no estás viendo el loco, porque ya sabes que lo que es. La mujer es tan clara de uno. Yo no te voy a decir que yo me la voy a comer ni nada. Pero no vamos a hablar de eso, que ahorita después hay malinterpretas la vaina. Eso no es nada. No, porque ella me gusta pila. La verdad que decirle, está buenísimo. ¿A quién ella no le gusta? Oye. ¿Tú sabes que Mozart está firmado? Me quemó con eso también, con lo de mi mujer y todo. Por eso que yo no tomo un eso. ¿Qué fue lo que te dijo? Dime, pero dile al público. ¿Qué fue lo que te dijo? Dale, sigue hablando, que Mozart, ¿qué? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Que te quemó con qué? Dale, dale onda a eso. Voy a comprar un carro más caro que el de él en estos días también, para que no me haga paquete. Después que me entregué lo de la doña. También. Pero que estoy callado, para que esté claro. Mozart ha hecho conciertos. Está firmado por la Rock Nation. Él puede hacer de todo como quiera. Escúchame. Ha hecho conciertos. Se respeta su trayectoria. Exacto. Tú respetas su trayectoria. Yo lo respeto a él y de todo. Por la Rock Nation, que conciertos, que esto, con lo otro. Pero, ¿tú crees que él diga que no? Esa tiradera no sale, porque es que yo estoy... ¿Y para qué se pone a tirarme? Porque él es el que me está cocoteando de hace pila. Ya el loco le prendió la guagua. Vamos allá. Vamos a prender la vaina. ¿Tú crees que él no diga que no? Él no está a mi nivel. Porque él tiene para y no tiene cotorra. Porque si él no tiene, si él no responde, ¿por qué no tiene cotorra? ¿Qué es el nivel? ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es el nivel? Porque entonces dije que él guarda el nivel de él. Y hizo una vaina que ni se pegó. No me hable de eso. Porque usted sabe que usted no responde porque no tiene cotorra para el loco. Tú sabes que él tiene un contenido limpio, qué sé yo, cuánto. ¿Qué? ¿No vamos a tiradera de vaina de niños, entonces? Yo tengo una vaina para los niños. Tú eres que sabes. Yo tengo una vaina para que esté claro. No, no, porque tú tienes un tema. Ahora mismo, bueno, felicitándote por el DDD, que es número uno ahora mismo en la calle. Y no se va a querer andar loco tampoco. Con Braulio Fogón. Con Fogón, Fogón. Encendíota el tema. Número uno, DDD. El 45, ¿verdad? El 45 también está ahí. No voy a estar metiendo cabra. Y el meloso que está ahí. El millonario dando para, tú estás claro. Que ya me represento por millonario. Los millones, los diamantes hablan solo, los cuartos. Y hablando de tema explícito, ¿en cuánto? ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¿En cuánto pegadísimo que la emisora casi no se puede poner? Porque es muy explícito. Sí, porque es un babo. ¿Cómo tú le va a entrar a Mozart? Así. Porque Mozart tiene como otro lenguaje. Lo de menos ellos agarrarse junto con los niños, hace un disco para los niños. Ya se fue Mozart. ¿Con cuál es niño? Porque eso es lo que le hace música para niños. ¿Música para niños? Eso es el Tundembon. Esto dice que sonando el loquito y pone, 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 pone. Me salen todos los anuncios. Eso no está de nada, Mozart. Llévate el loco tuyo. Es real. Si tú eres mío. Si yo soy tuyo. Fernando, el loco, que te voy a dar el saoco. Vamos para Andela Greña. Para que te pegue. ¿Dónde? Para Andela Greña, porque se pegue. Porque yo le estoy poniendo la vaina fácil. Ah, pero ese es La Greña. Y el miedo que le tienen a La Greña. Claro, el productor mío, oficial. Pero que él no se quiere dejar llevar. Está lleno de orgullo. ¿Tú lo vas a llevar a él? Para que se pegue feo. Para que suene lo que te pone como tú quieres sonar. ¿Qué diferencia tiene la compañía tuya de ahora y la de antes? ¿Está frío todavía con la gente de antes? Sí, estamos fríos. Todos pingüinos. Porque uno es una familia de la misma red. Gracias a Dios. Lo que pasa es que ahora hay más aquí, más poder. Señores, yo Melo el Meloso tiró un freestyle demasiado picante para la emisora. Para la emisora fue demasiado picante. Yo quiero que tú me des un preview. Nosotros lo tenemos ahí. Lo vamos a tirar en el canal ahorita. En el canal ahorita. ¿Tiene una tiradera preparada tuya? Sí, porque me llené de odio. Los tigueros me dijeron. ¿Qué malo qué? ¿Qué malo qué? Yo creo que digan los fanáticos. Y tú tienes que darte cuenta si lo están esperando, que está viralísimo. ¿Tú subiste un preview? Y está feo. Medio millón tiene ya en internet. Y cuando yo lo subí, te bobo. Pero dice el par de vainas. ¿Qué sé yo cuánto? ¿Qué sé yo cuánto? Sí, porque sabemos por qué lo votan. ¿Por qué? Te vas a decir que es loco, que es loco no tiene parada. Tú sabes que es loco, no sé. El loco ya no na. Y no le estoy faltando el respeto a Mozart. Esto es música, para que no crean que queú. No, no, no. Esto es música. Música. Si usted tiene tanto coraje de hombre, usted esto me desbloquea de Instagram, porque esto no es personal. O sea, que tú estás dispuesto a hablar con él. Claro, y a grabar con él. Yo hago un disco con él tirando, a ver quién tiene más cotorra de los dos. En el mismo disco. ¿Oh, sí? Claro, porque si es que él tiene tanta cotorra y que el papá es la improvisadera. Ya, moza, es el papá suyo. Yo me considero el papá tuyo. Ay, ay, ay. Música.